Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Racing Wars Go Vamos a empezar, vamos a darle aquí a Start Y vemos que, bueno, tiene que actualizarse Cargando y a ver si no tarda mucho Y ya comenzamos a jugar Bien, vemos que el juego está en inglés Bienvenido a Racing Wars Aquí tenemos modo campaña Nos consume 14 de estamina, bueno, vemos ahí la estamina que tenemos Vemos ahí lo que nos baja Y ahora vamos a ver como van aquí las carreritas Vale, nos da aquí como jugar Tenemos a la izquierda del nitro y a la derecha pues movemos el vehículo Ahí nos movemos y mucho más Creamos del todo para un lado, del todo para otro, del todo para otro Vale Nitro y full, ahí tenemos el nitro No pasa justo por encima pero nos cuenta igual Bueno, vemos que podemos llevar todo por delante Tenemos los cochecitos De la policía y bueno Vamos a dar ahí como un buff, un aura A ver que le pasa a este coche Trasca Vale, destrozado Si no presionamos aquí la de movimiento Si no la tenemos presionada, el coche no corre Con lo cual, simplemente para dejar acelerar Soltamos el movimiento y ya se frena Bueno, ahí hemos completado el tutorial Vamos a por la siguiente Lo que no sé es si nos restaurarán en la stamina Una vez que la hayamos consumido Subiendo de nivel me refiero Si no, no nos va a dar para echar muchas carreras Lo imagino que se irá restaurando Poco a poco con el team Bueno, vemos que en esta ocasión pues no tenemos nitro por ejemplo Bueno, me he enderezado Lo que no sé es Ah, vale, estaba viendo donde tenía la vida Donde le tenía la vida el cochecito La tenía ahí justo la barrita verde Que tenemos al lado del vehículo Estoy aguantando por el momento Porque ya está a mitad de vida Ahí está Ahí está, completada Pero bueno, en este caso hemos sacado 3 estrellas sobre 5 Parece ser que necesitamos un coche nuevo Vemos ahí para comprarlos Vemos ahí el oro que tenemos Nos dice en este caso que compremos este No se me dejará cambiar para ver que más hay Por el momento no Nos dice que lo compremos Y ahí tenemos las mejoras Nos quedan 8.900 monedas Mejoramos el motor Vemos ahí para ver las mejoras Nos consume esto que tenemos por aquí Una de realizada Y ahora sí tenemos que consumirlo Acabar de completarlo con oro Felicitaciones, que era un perfil Vamos a usar Facebook Nos pide aquí ahora nuestro nombre de personaje Aceptamos, confirmamos Ahí lo tenemos No sé si me da para alguna mejora Nescal, Unilis, Locked Vale Veamos ahí Este ya nos cuesta 400, 125 Vemos que podemos vivir aquí No nos da Si queremos comprar con oro Máximo Speed Y pues nada Vamos para atrás Y quería ver que más coches tenemos por aquí Vemos ahí 24.500 Este ya con oro del juego Y supongo que el resto por el momento están bloqueados No nos dicen ni lo que cuesta Eso sí, como vemos tenemos un montón de ellos a elegir Bien, regresamos Regresamos No sé si me queda aquí en The Alert Nada, para atrás, para atrás Que no le podemos hacer más Y vamos a seguir en modo campaña Bueno, luego aquí tenemos el modo multijugador En este si queremos buscar una partida Yo casi me metería a modo campaña Antes de meternos ya en PvP contra más gente Nos toca estar aquí Vamos a por ella No sigue un cochecito por detrás A ver si lo tenemos que destruir Lo que tenemos que hacer Si no tenemos barraja que está aquí Trasca Bueno, me lo está capando Gírate Ahí se va Igual tenía que haber visto primero la misión Para ver exactamente lo que tenemos que hacer Vale, ya está fuera Misión completada Bueno, tres estrellitas otra vez Vale, tírate por la siguiente Lo he dicho, otra vez hice la misma gambada que antes Y no vi Lo que me pedía la misión Pero bueno Simplemente seguimos la flechita Esa roja grande Y por ahí no pasas Full me dicen No está tan complicado de controlar un cochecillo Habrá que hacerle un tranquillo Y Corre Bien, normal Misión completada Vale Como siempre Puede ser tres estrellitas Tiempo Bueno Tenemos tiempo Seguramente las otras tres Que se consiga con tiempo y con vida Venga Siguiente Bueno, vemos que tenemos un total de 110 estrellas Al menos por el momento Y no sé si nos dan alguna recompensa Si las conseguimos todas Que no escape Hay que acabar con él ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Ya se le he quedado a lo lejos Si te corre el feote este Uff, se me fue Misión feo No me ha dado tiempo Time to slow Demasiado lentos Demasiado lentos Pues nada Vamos a ir para atrás Y quiero ver si Por aquí nos consumiría también esto Nos consume también esta mina Si También nos consume 14 Vamos allá Ya poco queda Nos dará para echar un par de partidas más Tampoco mucho más Luego tocarás para un Un aurillo o así A que se restaure Ya no sabéis ahí La colección pues Va de aquella manera Hay que saber dónde están los servidores Y ahora tocaría esperar a que Encontrara pues Los oponentes Así que Yo lo voy a dejar Ya por aquí Nos vemos Chavales